¿Qué onda amigos de los Jareche? ¿Cómo están? Yo soy Brian, yo soy Eddy y el día de hoy les tenemos por fin el cambio de look del tío Eddy, porque como ya saben el domingo pasado jugaron nuestros equipos favoritos y al tío Eddy se le ocurrió la maravillosa idea de apostar algo. Yo no lo viendo, se me ocurrió. Si el equipo de Eddy gana, él me pone un cambio de look, o sea el que él quiera, lo que yo decida. Bueno, pero es que yo sabía que mi equipo iba a ganar. Lo hiciste. Me obligaron la gente, me obligaron ustedes porque él puso el tape y ustedes dijeron si apuesta, ya ni puedo decir que no. Pero porque saben que es tu equipo favorito. Pero no por eso se apuesta. Bueno era un partido muy importante para pasar a la final, evidentemente mi equipo gano. Pero el punto de este video no es ese, no es hablar de fútbol ni de equipos de México porque sabemos que les molesta que hablemos de eso. El punto de este video es que el tío Eddy va a sufrir un cambio, una metamorfosis. Soy una hermosa mariposa. Y muchos de ustedes me mandaron ideas a mi Instagram. Hay varios que me gustaron, muchísimos, de hecho aquí van a estar apareciendo. Este me gusta, el de la pequeña Eddy. Pero literal tengo algo radical. ¿Ah sí? En realidad no tengo nada. No, sí, tengo una idea, pero tengo que consultarla con el experto para ver si es viable. Ok, pues acaba de llegar el experto. El es Paco. El es Paco, si gano. Bueno, yo tengo muchas ideas, pero tengo que consultarlas porque no sé si Eddy se vaya a ver bien con esas ideas. Tenemos que ver su tonalidades de piel y todo eso para ver si es lo más óptimo para él. Ok. ¿Qué opinas de él? ¿Qué le dijo? Bueno, depende, pero vamos a ver las opciones. Sí, es un gran cambio, es un gran cambio. Yo no sé qué está pasando, ni siquiera sé qué le dijo. Bueno, entonces espérense porque Eddy se tiene que preparar y todo eso. En lo que definimos qué le vamos a hacer. Ok, ya me puse de acuerdo. Con el estilista y llegamos a un veredicto. Eddy no sabe ni qué le va a pasar, pero vean su carita. Mira, solo te puedo decir, con este look te vas a ver muy diferente y tierno. Va a estar bueno, va a estar bueno. Oye, yo solo tengo una pregunta. ¿Qué? ¿La avisaste a mi mamá? No. ¿No la avisaste? No. No juegues. Ya no quiero mamá. Ahorita ya nadie te puede salvar, ya estás aquí. Pues bueno, que la fuerza esté contigo. Ok, es momento de pasar. No, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Pasa a la silla del verdugo. No, no es cierto. Ya no hay vuelta atrás. Ya fuiste, tío. Nunca me vi, no he hecho nada así. Bueno, siempre hay una primera vez, tío. Siempre. Además, eres joven. Hay que probar cosas de temas. Ya que te queda decir, perdedor. Pues al parecer van a ser como 4 horas las que vamos a estar aquí. En realidad no sé qué voy a hacer tanto tiempo, pero esperemos que el resultado les guste. Ya quiero que lo vean. Estoy emocionado. Y eso que ni siquiera yo voy a ser el que tenga el cambio. ¿Qué te pasó? Se está poniendo rubio. Se está poniendo rubio, vean. Ya no se puede cancelar. Se cancela todo. Ya déjelo en este amarillo. Te ves bien chistoso. Y en cambio yo, super natural. Creo que ahorita le van a poner algo increíble en la cabeza. ¿En serio? Le van a hacer una cabeza robótica. Sí, me quise ser un robot. Roboteddy. Yo soy Roboteddy. Es como una piñata, si te das cuenta. Yo estoy agarrando una piñata que estoy muy navideño. Es que de hecho esto es un vlog navideño. ¿Y esto qué tiene que ver con Navidad? Pues así va a quedar tu cabello lleno de luces y de colores y magia de Navidad. Cuando estés rubio, ¿qué vas a hacer lo primero que hagas? No sé. Me va a envolver toda la cara. Ahora va a ser un chocolate de esos. Ahí es donde le borran la mente. Aquí es donde se resetean. Al tío Eddy. Ahora me están borrando la memoria. ¿Y qué de retar? Todo extraviado. Así ya estaba. Lo estás reprogramando para que borren 5 años de tu vida. 5 años. O sea que no serías youtuber, seguirías en la medicina. Ok, el proceso de que te borran la mente dura media hora más o menos. Bueno, yo me voy a tomar un frappe ahorita. No, ¿a dónde vas? Una eternidad más tarde. Han pasado como 84 años y sigo en esta cosa. Brian no ha vuelto. No sé dónde está. No tiene ni idea de lo que está ardiendo. Esto pica, pica muchísimo de verdad. Hubo un momento en el que hasta me lo quería quitar, pero guardé la calma, guardé la calma. Y dije ok, Eddy, tranquilízate. Todo va a ser porque... No, de hecho no va a ser por nada bueno, pero pues tranquilízate aún así. Porque si no puedes quedar peor. Ok, pues ya quiero que me lo quite. No, pero te traje un té bien. Bueno, vamos a ver si así se me pasa un poco este ardor. Soy un buen hermano. Te consiento bastante. Me estás haciendo esto. ¿Yo? Tú te lo hiciste por irle a ese equipo mediocre. ¡Equipo transparente! Ah, no es cierto. Se van a ir todos encima. Pero bueno, te consiento, aquí estoy contigo sentadito. Me está quemando la cabeza. Te están friando el cerebro. Un poco que me quedaba. Si de por si no tenías buenas ideas. Ah, no es cierto. Pues bueno, a seguir esperando el cambio de look de Eric. Ok, ya estamos listos. Qué emoción. ¡Rayos! ¡Rayos! No, no, no. Perdóname, tío. Mira, vamos a jugar. ¿Qué pasa, amigo? Ok. ¡Rayos! No juegues, tío. Te está quedando increíble. Esto es lo mejor porque ya me olvidaron así mucho. Disfrútalo. Choque. Así te ves, tío. ¿Así? Sí. Se va a infartar mamá. No sabe. No. No me puedo imaginar cómo está. ¿Te acuerdas de Walter Mercado? ¿Qué opinas, tío? Ya, vámonos. No. Ya, así era. Así lo pensé. No. Todavía falta otra capa. Así es que tranquilo. Tranquilo, hermano. Voy a aguantar este error otra vez. Ah, vas a ver que el resultado final te va a gustar. Esa es una promesa y eso es un pacto con México. Pareces político mexicano. Ya sé. ¿Aún no te ves con este nuevo look? No, es que aparte no sé qué va a pasar después de esto. O sea, me dicen, te vamos a poner un color después de esto, pero no sé qué color. Eso es lo bonito de este video, que no sepas nada. Te voy a dar la bendición. Si pareces como un sacerdote. Porcerdote. Creo que el tío hoy día está enloqueciendo después de tanto tiempo ahí en la silla. Vamos. ¿Cómo vas? Me van a poner el último toque. Y luego una trenza, ¿no? Y cantas, me fascinas. No. Me fascina. Es el toque hace videos. A. ¿Qué te pasó? Me hicieron este peinadazo. Ya me voy. Ahora sí eres un Kevin. ¿Han visto estas imágenes en Google donde tienen peinados chistosos? Bueno, pues ahí está. ¿Qué pasó? Pero bueno, ya es lo último. Solo falta el color. ¿Qué? ¿Rosa? ¿En serio? Sí. ¿Te gusta, no? ¿Tú eres el que perdiste? Sí. Te aguantas. Te aguantas exactamente. Adiós, Eddy. Hola, lady. No es cierto. Ya, yo no voy a decir nada de verdad. ¿Estás resignado? Sí. Va a quedar cool. Órale, sí está muy rosa. Tantos apodos que están por venir. Dejen su favorita en la cajita de comentarios. No, no hagan polenqueas. Dejen que eso es malo. No, sí. Es divertido. No, es como si yo te dijera ahorita que te dijeran apodos. ¿Cómo eres? Sí. No, eso está malo. ¿Qué les enseñas? ¿Qué les enseñas a los jóvenes? A divertirse. Ya para esta masacre por favor. No, no, no. Jamás. Bien tío, te has rifado. Has pagado como muy pocos y eso se aprecia. No. No. Wow, pareces un marcatexto. No es cierto. ¿Qué tantos procedimientos hay aquí? Es una asistencia. Es momento de matarlo. Es momento de acabar con tu sufrimiento. Ya casi tío, ya casi. Eso me lleva haciendo hace 3 horas. De nuevo a borrarle estas 3 horas de que hemos estado aquí. Ya me quiero tener este día en mi vida. Ostras. Te ves cool. Se ve bien. Díganle que se ve bien. Díganle. Vámonos tío Eddy. ¿Qué opinas? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Te gusta? Te juro que los escabechos y yo escogimos. Está padre. O sea, se ve bien. No sé si me gusta en mí. O sea, se ve bien el color. Sí, sí, sí. Claro. Bienvenido al Oxigenado Squad. Ya sé para ti. Ok, ya terminé esta transformación. Ustedes fueron los que me enviaron las ideas. Yo les hice caso. Me deslindo totalmente. No, no es cierto, no es cierto. La verdad es que a mí me encantó el resultado. Se ve como un cabello de algodón de azúcar. Así que quieres como agarrarlo. Y de por sí de día se veía tierno. Ahora se va a ver más tierno. Es como el tío que quieres apapachar. A ver unas tomas de modelo. Ya sin bata. Ya sin bata. De carnicero. Agua. Te ves bien. ¿Qué va a decir mi mamá? No lo sé. Hay que grabar eso. Vámonos. Ok, acabamos de llegar con nuestros amigos. ¿Está bueno? ¿Qué opinas? Buen look. Se ve súper bien. Se ve más joven. ¿Se ve más joven? Sí. Estás a la moda. Estás a la moda. No estoy a la moda. Ven de este lado. Aquí quédate, cierra los ojos. No. Ya, cierra los ojos. No, no es nada malo. Que no es nada malo. Cierra los ojos. No los vayas a abrir. Ok. A la de tres abre los ojos. Sí, una, dos, tres. No. No, no, no. Qué felicito a mí. Qué felicito. Qué felicito. Qué bello, hijo. ¿Cómo pudiste hacer esto? Él lo hizo Así te vamos a hacer a ti No, él apostó, mamá No, si apostó, pero a ver, el día que tú le hiciste broma, te vamos a hacer broma No, a ver, esto no es broma, mamá Esto... Él mostró un cambio, él escogió esto Él estuvo consciente en todo momento Y con esto terminamos el video, pero no sin antes enviarle los saludos correspondientes a este video El primer saludo es para Pivi Duarte de Twitter que dice Quiero saludos con tu cambio de look, tío Eddie, porfis A mí y a mi hermano Luis les mando saludos, nos amo Bueno, pues ahí está el cambio de look, les mando saludos Didi.2005 Belleza pura, espero que algún día me saludes, perro Fue como te doy un piropo, pero también te ofendo Me gustó esa combinación, típico del squad El siguiente saludo es para Celeste Fatty Porfa, un saludo y un chiste Había una vez, trus Ay, Dios mío, por qué les he enseñado el chiste a este hermano Siguiente saludo es para Rosyux10 Dice, hola, buenas noches, nos encantaría que le enviaran un saludo a nuestra hija Paola De 7 años, que es su fan y nosotros ahora también Nos encanta ver en familia sus videos, no nos hemos perdido ninguno de sus videos navideños Espero que puedan leer nuestro mensaje, nuestra hija sería la más feliz Felicidades por su trabajo Y mi tercer saludo es para Constanza-828 Dice, Eddy, por favor salúdame, los quiero Suerte con tu nuevo look, bueno, pues aquí está El nuevo look, ya, ok Te ves bien, te ves cool Y mi último saludo de Twitter es ArrobaAnthony5537, oh, creo que es el teléfono de su casa Un saludo por favor, Ryan Escabeche Navajas Locas Bueno, pues ahí está el cariño y el amor que nos tiene Nuestro fandom Ahora sí es momento de pintar en el calendario del vlog más Que ya terminó el vlog número 14 ya Entonces, ¿qué vamos a pintar aquí? Una cabecita y unas tijeras Ándale, ahí está, el tío Eddy está feliz con su cambio Muy bien, y con eso terminamos el video del día de hoy Ya saben que se pueden suscribir a este canal Y todas esas cosas increíbles que ustedes hacen Pero también denle like si les gustó Yo soy Ryan Escabeche Yo fui Eddy El Rosado Y nos vemos en el siguiente video Chao Espero que les haya gustado los escabechos Gracias por ver el video Gracias.